¡Sabor! Su perfume aún lo siento Me parece que ya ha vuelto Pero del sueño despierto Recuerdo de mis lamentos No puedo creer que se ha ido Que se olvidó de la nuestra Y que sin ella no vivo Por tonto me lo merezco Pero ya verán Voy a olvidarla, voy a olvidarla De mi corazón Voy a arrancarla, voy a arrancarla Pero ya verán Voy a olvidarla, voy a olvidarla De mi corazón Voy a arrancarla, voy a arrancarla La fuerza joven de la cumbia En la Unión Americana Los socios de la cumbia De Cuyoaco, Puebla La fuerza joven de la cumbia La fuerza joven de la cumbia Su perfume aún lo siento Me parece que ya ha vuelto Pero del sueño de la cumbia Pero del sueño despierto Pero del sueño despierto Pero ya verán Voy a olvidarla, voy a olvidarla De mi corazón Voy a arrancarla, voy a arrancarla Pero ya verán Voy a arrancarla, voy a arrancarla Pero ya verán Voy a olvidarla, voy a olvidarla De mi corazón Voy a arrancarla, voy a arrancarla Pero ya verán Pero ya verán Voy a olvidarla, voy a olvidarla De mi corazón Voy a arrancarla, voy a arrancarla Viva, viva Viva, viva 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 Gracias por ver el video.